Toma el sopeín y a ver Las caras reflejan mi drama Reflejan mi drama Siento como me escapé La noche de birras y trama De birras y trama Las balosas que patié Me escupen tu nombre en mi cara Tu nombre en mi cara ¿Cómo recuperaré? Las risas de cada mañana De cada mañana No sé si me curaré Va a tener que ser mi mover Esta noche tendré que pasarla bien Despejar las heridas Esta noche tendré que pasarla bien Para ordenar esta vida Toma el sopeín y a ver Las caras reflejan mi drama Reflejan mi drama Reflejan mi drama Siento como me escapé La noche de birras y trama De birras y trama No sé si me curaré Va a tener que pasarla bien Va a tener que pasarla bien Esta noche tendré que pasarla bien Y ordenar esta vida Oh 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 Oh, 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 oh